¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. 10 puntos contenía la orden del día del pleno celebrado anoche que fueron despachados en tres cuartos de hora. De ellos destacó el relativo a la relación de proveedores que podrán acogerse voluntariamente al pago adelantado de sus facturas para lo que tendrán que perder entre un 5 y un 5,70% de los importes en concepto de descuento comercial. Esto no es una buena solución. Esto no es una buena solución. Pero hoy en día, con la que está cayendo, es la mejor de las malas soluciones. O sea, aquí nunca nadie, ni de Diputación ni del Ayuntamiento, ha planteado esto como una solución perfecta. Porque no la es. La realidad es esa. La realidad es que los propios proveedores nos están financiando ya durante hace ya un tiempo. Y evidentemente, la realidad nos marca que en la situación de problema de liquidez absoluto que tiene el Ayuntamiento de La Roda, como ya ha dicho el resto de los ayuntamientos de Castilla y Mancha y de España, tenemos que tomar decisiones. Y hay que aliviar esa situación que tienen los proveedores. Este fue el punto más debatido del Pleno, donde la oposición consideró que una mala gestión económica del Ayuntamiento haría perder ese dinero a aquellos proveedores que quieran acogerse al convenio suscrito recientemente entre la Diputación Provincial y las entidades Global Caja y Caja Rural de Castilla y Mancha. Va a haber proveedores que se acojan y proveedores que no quieran acogerse. Y ante facturas de igual fecha tengan igual de prioridad, o sea, que se paguen, no tengan prioridad en cobrar los proveedores que están en esta lista frente a los proveedores que en igualdad de condiciones no han querido acogerse. Porque se podría dar el caso de que prefirieran liquidar los 500 y pico mil euros con Global Caja, saltándose evidentemente la prelación de pagos. El debate lo protagonizaron nuevamente los portavoces de los partidos con representación municipal, que en el caso de la oposición, erigida por PSOE e Izquierda Unidad, denunciaban que existen facturas pendientes de cobro desde abril de 2010. Los que se acojan al convenio, porque no les queda otro remedio, pagarán con creces el haberle estado trabajando a un ayuntamiento poco previsor y mal gestionado. Quien no se acoja a este convenio con las cajas no sé yo cuándo ni cómo cobrarán lo que se les debe. El caso para nosotros es el callar las bocas de los proveedores y que puedan cobrar, sin pensar en los perjuicios que estos, la mayoría rodenses, tendrán. Para el equipo de gobierno esta es la mejor de las peores soluciones a un problema de liquidez propiciado por la caída de ingresos y la falta de financiación bancaria para las empresas, quienes de forma voluntaria podrán acogerse a este convenio para cobrar antes. En caso contrario, siempre podrán esperar a cobrar sus facturas íntegras dentro del próximo año. ¿Cómo se va a pagar a partir de ahora? Exactamente igual que hasta ahora. No vamos a cambiar el criterio en absoluto. ¿Por qué? Porque además entendemos que no varía nada, porque para el intento no afecta para nada. Nosotros pagaremos en la misma relación que hemos seguido pagando hasta ahora. Ahora, nosotros cuando volvamos a tener, si Dios quiere, capacidad financiera y liquidez a principios de ejercicio, pues en primer lugar no vamos a pagar facturas, vamos a pagar asociaciones y colectivos de nuestro pueblo, que son los que más lo necesitan. Ahí nos vamos a saltar la norma una, dos, tres y diecisiete veces, si hace falta, porque sean los primeros que vamos a pagar. Posteriormente iremos pagando facturas pendientes. Una vez que lleguemos, ya he dicho, lleguemos al próximo mes de enero. Constantino Berruga, portavoz del equipo de gobierno, alabó la labor realizada por el alcalde, quien se ha reunido personalmente con todos los proveedores para explicarles la situación y proponerles el cobro de sus facturas dentro de este convenio. En este debate, Berruga recordó que nuestro ayuntamiento aún no ha percibido gran parte de los ingresos que deberían haber realizado a estas alturas del ejercicio económico otras administraciones, como el Gobierno Central o la Junta de Comunidades.